¿La policía está investigando el hecho, buscando a los culpables? Exactamente. En este momento se está encargando la brigada. Ellos están tomando declaraciones, todavía los testigos. Yo sigo esperando que aparezcan testigos porque la mayoría de las personas que me escriben y entiendo no quieren por ahí ser exactamente, no quieren involucrarse, no quieren tener problemas. Yo lo entiendo, me ayudaron mucho por ahí a armar un poco la situación porque yo al no estar ahí no sabía cómo se dio todo, me ayudaron un montón y se los agradezco. Pero todavía necesito yo un testigo, chicos que hayan estado en la fiesta, que hayan visto el golpe. Porque la verdad que hasta ahora se está involucrando a muchas personas y quizás no todos son responsables de lo que le pasó. Sí, por supuesto que sí hubo una emboscada porque fueron muchos chicos los que los encerraron. Todos son responsables, en el caso ese por supuesto que sí, pero sí hay un culpable que fue el que le dio el golpe certero con la botella. Yo justamente por eso la nombré a esta chica Camila Corregidor. Ella vive en Finca Valdivia. Ella sabe, ella sabe cosas. Hasta el momento nosotros tenemos a algunas personas indicadas más o menos. No podemos dar los nombres todavía, pero sí queremos que hablen, que den declaración.